¿Te imaginas una rutina Tabata de 4 minutos solo con variantes de los burpees? Pues eso vamos a hacer hoy. ¡Comenzamos! ¡Let's go! Comenzamos con un burpee normal, el clásico, el de toda la vida. ¡Vamos a ello! Uno y al lío ¡Pam! Eso es. ¡Vamos! ¡Ahí! Eso es. ¡Vamos! ¡Seguimos! Muy bien. ¡No se falta más! ¡Y eso es! ¡Perfecto! Ahora vamos a quitarle el salto. Exactamente igual, pero sin saltar. ¡Vamos a ello! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Abajo y arriba! ¡Abajo y arriba! ¡Pam! ¡Muy bien! ¡Seguimos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Una más! ¡Perfecto! Ahora hacemos un burpee a una pierna. Vamos a ir alternando derecha y izquierda. ¡Eso es! ¡Abajo! ¡T المa, ahí! ¡Pam! ¡Abajo! ¡Ahí! ¡Pam! 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 Seguimos Seguimos Muy bien Madre mía Ahora hacemos un burpi con salto Pero sin flexión Vale Ahí Y salto Abajo Y salto Ahí Ahí Eso es Se tiene que saltar Una más Descanchito Ahora mantenemos posición De sentadilla exométrica Pecho al suelo Eso sí Eso es Y aquí Ahí Y aquí Va Y va Eso es Eso es Una más Perfecto Burpi normal Pero salto de 180 Seguimos Arriba Arriba Y giro Y giro Ahí Y giro Bien Giro Ahí Giro Descancho Ahora hacemos Ahora hacemos También de flexión Hacemos cuatro escaladores Y arriba Echaltamos Porca abajo Va Un, dos, tres, cuatro Arriba 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 Escajito Perfecto Hacemos ahora bajar la plancha Vamos a ello Preparamos Y arranco Lo es Con los brazos Y vuelvo Abajo Y vuelvo Abajo Y vuelvo Seguimos Entonces lo tenemos Ahí está Equipo Rutina Completada Enhorabuena Rutina rápida Pero Matadora Madre mía Fuertes el puño Va Tres Dos Uno Pum Cabezazo Pum Eso es Si te ha gustado la rutina Déjame tu like Gratuito De la suerte Y no olvides suscribirte Por aquí al canal Para formar parte del equipo Nos vemos en la próxima Aquí En el campo de batalla Ya sabes el lema Entra a tu mente Siga tu equipo físico Que siempre existe ¡Bum!